Papá, ya llegué. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo lo estábamos haciendo? ¿Y esas botellas? Nada, no estaba pasando nada, estaba tomando. Más bien, pregúntale a tu prima qué fue lo que pasó. No estaba pasando absolutamente nada. Se estaba arreglando la blusa. Sí, se estaba arreglando, pero yo qué culpa tengo que ella coja y se haya alocado un poco. Más bien, pregúntale a ella y interrúbala a ella. A mí no me estés preguntando absolutamente nada. ¿Qué estabas haciendo con mi papá? Yo no hice nada, déjame en paz. No mientas, no mientas. Yo no hice nada, él me emborrachó. ¿Con mi papá? Eres una asquerosa, es tu tío. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Tú ni siquiera sabes lo que pasó. Eres una... ¡Te odio! ¿Qué estás haciendo? Ya me voy de aquí. No, tú no vas a ir a ningún lugar. Sí, le contaré todo a mi mamá. No, tú no vas a decir nada. No me vas a dejar que me quiten a mi papá, que es lo único que tengo. Te odio. Papá, ya intenté de convencer a Flor para que no diga nada, pero... Dice que tú la tocaste. ¿Que yo la toqué? O sea que tú eres un inútil y no puedes hacer nada. Pero te juro que lo intenté. Lo intentaste, pero no le has logrado nada. Pero es que lo que ella está diciendo es muy delicado. ¿Delicado? Sí. Delicado, eso son puras mentiras. Más bien no digas nada y anda, convéncela. Y sirve para algo. ¡Lárgate! Has estado todo el día aquí, ¿no? Sí. ¿Cuándo vas a buscar trabajo? ¿Cómo cuándo que voy a buscar trabajo? Sí. Tú sabes bien que yo estoy mal desde hace rato por mi Vanessa. Tú sabes lo que yo perdí. ¿Hasta cuándo vas a estarte aprovechando de mí? ¿Aprovechándome de ti? ¿Y no buscas un trabajo? ¿Un trabajo? Yo te recuerdo muy bien que esta casa no la dejó nuestra madre. ¿Esta es la imagen que le quieres dar a tu hija? ¿Cuál imagen? A ver, a ver, a ver. Tú no me vas a hablar de ninguna imagen cuando tú le abriste las patas a los 13 años con un imbécil que te ha embarazado. Y tú me vienes a hablar de una niña que ni siquiera tú puedes cuidar. ¿Ah? ¿Ah? Hijita, ¿cómo estás? Mi amor. Yo no quiero estar aquí. ¿Por qué? ¿Te ha pasado algo? No me gusta estar aquí. Mi amor, dime paciencia. Pronto vamos a estar lejos de aquí. Vámonos a vivir las dos horas. No te preocupes, solamente espera un segundo más. Vamos a vivir solamente las dos horas. Hola tía. Hola mijita, ¿cómo estás? Eh, vení a ver si mi prima ya se sentía mejor. ¿Qué me ha dado algo, mi amor? Eh, ¿qué? ¿No te dijo? No, ¿qué cosa? Que faltó al colegio por andarte borracha. ¿Es en serio, María? No. Deja de mentir. Basta, ya, ya tú sabes la verdad. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mi tío me emborrachó. ¿Es en serio? ¿Te dio alcohol? Sí. Ahora mismo tu papá me va a escuchar. ¿Ves lo que hace? Tu hija dice que María no hay alcoholismo porque ha estado borracha y tú le has dado trago. ¿Por qué le has dado trago a mi hija? Que ha estado borracha y yo le he dado trago. ¿Ahora qué también te va a decir? ¿Que yo lo traje? ¿Ah? Hija. Yo siento. Sí, mamá, es cierto. Ella me emborrachó. Yo te emborraché a ti, María. ¡Alejate a nosotras! ¿Qué te pasa? ¡Alejate, si no llamo a la policía! ¿Qué te pasa? ¿Ah? Ella no está consciente, no estás consciente de todas las cosas que han pasado a ti. ¡Papá, ya basta! Yo sé la verdad. Yo sé lo que tú le has estado haciendo a María. O sea que tú... Así que ya no mientas. Ah, ¿tú vas a estar en contra mío? No mientas ya, papá. ¿Qué te pasa? Eres un degenerado. ¿Sabes lo que me estás haciendo? ¿Sabes lo que estás diciendo adelante de tu tía? Y tú me vienes a reterminar a mí después de tantas cosas que has hecho tú. Esta también es mi casa. Perdóname, yo sabía por todo lo que estabas pasando, pero tenía mucho miedo de quedarme sola porque es mi papá y es lo único que tengo. Creo que te perdón. Para eso estamos, para cuidarnos. Hay veces en las que el miedo nos hace callar. No permitas que se aprovechen de ti. Detén el abuso.